Federico Pérez tiró centro en trillones brancos, se levantó, cabeció para Bueno, lo dejó un gol, está pegó en el palo, el de Peñarol Bueno, lo dejan solo a Bueno, gran pase le meten, este entró, tiró de primera, la pelota dio en el post horizontal y al rebotar, la volvió a recoger Carlos Bueno decretando con golpe de cabeza, cuando transcurre en 15 minutos el primer tiempo la apertura del score, Peñarol 1, Nacional 0, Carlos Bueno, el hombre de los partidos clásicos. El chapita Blanco, ubica la pelota, Sergio Blanco, penal favorable Nacional, transcurre en 44 minutos, se adelanta para colocar la pelota Blanco, gana Peñarol 1-0, arco de la Colombia, pierna derecha de Blanco, se va a adelantar, llegó a derecha, entró Blanco, tiró... ¡El! El Nacional Blanco de tiro penal, remata la pelota baja, cerca del post derecho y empató el partido. Penal bien cobrado por Uriaco de Darío Rodríguez, Álvaro Fernández, lo ejecuta Blanco, rasante, cerca del post derecho y empató el partido. 45 minutos, está en 1-1, empató Blanco de mal. Levanta la pelota Morales, toca al medio, Blanco, Blanco giró, tiró, rebotó, saca cabrón, el, el de Nacional, gana el rebote, Romero, finalmente Romero, Romero fue el autor, Romero estaban allí buscando la pelota y habían Romero, este verdugo en los partidos clásicos de Queta, Romero autor del segundo de Nacional 2, Peñalol 1, Adrián Romero autor del segundo de Nacional. Gracias por ver el video.